Espero vengas Espero vengas Mi planta nuestra camina y conocer No te lo pierdas En la locura procura No querer tan sola en verme No querrás si te nota de lugar No hay que ser siempre Mi planta guía te unas al jugar Horribles veinte noches de maldad Tu cuerpo fue mordido Sin piedad De nuestro show No vas a escaparte Fue el rey Y dijo tu alma no donaste Te vigilamos Nuestra oscura ilusión Ya trae sin fin En el pasado Tienes plato hasta parar de reír Tus pesadillas Es el terminado Nuestra pandilla Seguirán jugando Con la alegría Vamos a celebrar Como el dinero Siempre será Solamente buscamos Ver que viene la experiencia Nunca te mirará La diversión Tu piel violeta Me recuerda Que me haces llenar Que hemos hecho Para bajar En soledad Sin que a nadie le importe Quién sabe si tu culpa fue Y aunque tu nombre no lo sé Me despiertas Tantas tentaciones No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas En la locura preparada No te lo pierdas No te lo pierdas En la locura preparada No te lo pierdas No te lo pierdas Aquí en su siempre Me encantaría Te unas a jugar Me encantaría Te unas a jugar Me encantaría Me encantaría Te unas a jugar Te unas a jugar